Si bien veníamos nosotros viendo que podían darse estas circunstancias, la verdad que cuando estamos ya en la verdad real de ver los importes de las facturaciones, bueno, esto es imposible de pagar y mucho menos, ¿no es cierto?, en las condiciones que estamos, sin precio, sin la posibilidad de tener los ingresos necesarios y ante esto venimos haciéndole los pedidos a la empresa GasNor para que pueda no solamente desdoblar las facturaciones sino que ahora tampoco proceda a los cortes. Ante esa frialdad y vemos que esto no va, recurrimos a nuestro ministro, mañana hay una reunión importante en cuanto a lo que hace al gerente general de GasNor que viene de Tucumán con poderes de decisión para que lleguemos a un entendimiento de lo que está pidiendo y necesitando el productor precisamente para seguir sobreviviendo porque esto no es otra cosa, tener la posibilidad de pago, no estamos pidiendo otra cosa. Si eso no ocurre estamos obligados a recurrir a la justicia, tendremos que presentar una cautelar porque esto así no va, entonces entendemos que esto debe ser entendido, debe haber esta posibilidad de que el productor pague. ¿Cuánto equivale los productores en dinero? Nosotros globalmente son más de 28 millones de metros cúbicos lo que consume el sector, eso implica más de 260 millones de pesos solamente en gas, otros 100 millones de pesos en lo que hace a energía. entendemos que el sector en esto es muy importante, por lo tanto es esa consideración que le venimos pidiendo tanto a GasNor como a Egeza, pero nos encontramos con una frialdad que realmente estas empresas no entendemos cómo quieren que sigan en el futuro o si no piensan en el futuro también de ellos como empresa con el maltrato que están dándole al productor tabacalero. Gracias. 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 Gracias.